El Corrión se llama Ricardo Jaro Saludos a los vecinos de alto revuelo Alfa Norteño La lealtad de un pizolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos No se andan con la mentira Y traen los itinerarios A los que traen la viera Cuando cumpleaños es el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros de radio Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se le encuentra a Barbarino De un acerrimo enemigo Era el que mal disturbaba Y él emprendió su camino Y Barrí para hacer su suerte A buscar a aquel bandido Tu le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del yaca Donde quiera te ha buscado Y esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tu suerte En el rostro del bandido Se le dibujó Se le dibujó la muerte Y nos oye a su marquís Para llevárselo al jefe Yo tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpenos el señor Esos presentes son caros Abra la capuera que Ese es mi humilde regalo Alfa Alfa Ya Uy Alfa Rubano En la sentencia Aparente con emoción No es 60 Fierro Primo Bájese el señorito Otra vez porque no grabé Pal Face Vájese otra vez